Es precioso Déjame tomarle una foto a las flores Hunter, te desea cambiar la cámara trasera Tontuelo Realmente estaba tomando fotos de una flor en particular La más hermosa de hecho Wow No sabía que eras tan dulce Demasiado dulce Sacrata esa idea de luz, ¿eh? ¿Qué? Sí, leí hasta verles por esto La próxima vez regatea un poco más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!